¿Por qué te gusta trabajar en el cine? Por si no lo sabías, deja que te informe. Podría tener a la chica que quisiera en este plató, si quisiera. Auténticos momentos privados. Cuando tienes que hacer esto durante toda la noche, resulta un poco duro. Hechos atroces. Si quieres saber lo que pasa en la industria cinematográfica... Hemos superado los desastres naturales. ¡Seguid rodando! ¿A dónde vas? Arena, fuego, lluvia... No se pierda esta película. Y tus trailers, visita mi canal. Full Tilt Buggy No te pierda esta película. No te pierda esta película. ¡Suscríbete al canal! No te pierdas esta película.